y jajaja agachate grande igual como se ve hermoso ¡Villad! ¡Oh, todo lleno de harina! ¡Una zanja a cruzar Lembrichu! ¡Dobla! ¡Oh! ¡Se enterró! ¡No! ¿Qué es esto? Ando con poquita presión, creo. Las llantas van a ir bien. ¡Oh, qué filete! Esto es como parva. ¡Uy! Caleta de roca filuda, Juan. El terreno como arenazo. Esto vale en el platico, no le puede gustar. ¡Oh, qué filete! ¡Oh, mi cuadro! ¡Se está usando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Para Eucaria! ¡Oh, impresionante! Acá viene un razoncito. Un corteito a mano izquierda. Ya. Tenés que ir atrás mía nomás y... ¿Saltar? Y proyectar. Dejar caer. ¡Oh! ¡Haha! ¡Macán! Uy, casi no vamos a salir Qué rico, Juan Gracias, gracias, gracias Oh, no ¿Qué estaba haciendo? Pobre escleta, Juan No, esta va a ser más Qué guapa, Juan Oh, es que se pasa este, Juan Está impresionante Tranquilo Tranquilo Oh, qué lindo Amtrak de roca Oh, no Por fuera Las partes ciegas me dan respeto Hermoso todo, Juan Estaba andando a los pies de un volcán Suficiente para mí Hola, hola Buenas Hola, chiquillo Qué bien Qué bien Uy, lo cortó Impresionante, Juan Hola, cabrón Ahora podías ir atrás del otro Sí, polvo Te entiendo Veía todo Tuve que reforzar mis protectores Menos mal lo hice Bueno, mira ya Está llegando Suelte, suelte, suelte Suelte, suelte Nada más un segundito ¿Cómo estás ahí? Te juro que me dan ganas de llorar cuando te veo, viejo ¿Por qué? Bueno, ándale, chiquillo Cachate Está para demorarla mucho, porque hace frío Está heladito, sí Oh, como se cerró, Juan Oh, como se fue la visibilidad ¿Querías esperar un segundo? Sí Uy, se tapó el eje Se tapó el eje Se tapó el eje Se dice que no destapa No, se destapa Normalmente vamos por el otro lado Pero ahora nos vamos a ir por este lado Siempre hay que tener esta zanja como referencia Porque lo podemos ir metiendo adentro y afuera Ya 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 ¿Cómo se mueve la isleta abajo? Voy bailando con la barra ¿Puedo ir a la barra? 6,1,2,1 9,1,2,1 9,1,2,1 9,1,2,1 10,1,2,1 Jajaja, cabrudo chico, este bomba volando, va a tomar Uy, casi la mierda, me levanto la rueda ¿Cómo anda este? No es solo que vaya muy rápido, va rebotando a todos lados Oh, impresionante, se me pasó Se me pasó, saltito Nos queda poca luz, ya se ve re poco Esto es como las 8 y media o más Oh, no veo nada No te llegué con el... me acordaré algo Cómo cambia el clima acá en la montaña Oh, ahora no veo nada Raíces, raíces Estocón, piedra, curva, que es todo gris Oh, no, para acá no Estaba acá en la baja Pero te apuesto que no se ve nada Así es que vamos a ahorrar perjeta para mañana Yo me tiré a 3 Yo me tiré a 4, yo no manejé nunca Fue impresionante Jajaja, cánchate La locura esto Vamos a hacer tierra Jajaja, grounding Muy bien 3 de la tarde ya, Jota Yo creo que lo estamos logrando ¡Lo estamos logrando! Aldo ¡Jodoro! Si no vas a pagar Ya ven- Adiós Y ¿Qué cosa va buena? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa va a hacer? Me estoy recuperando Ahí viene alguien ¿Qué cosa va a hacer? 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 Vamos a saltar las piedras del cuadro ahora ¡Oh no! ¡Se había quedado nada tanto! ¡Oh no! Esto no lo revirí ayer pero ya no me acuerdo Mucho sendero ¡Jaja! Lo racing No, mejor no ¡Cortando bien! ¡Oh! ¿Cómo estuvo? ¡Oh! ¡Pilete! 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 ¡Vamos a poner el tercero! ¡Chilea, tío! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Acelerando Paradox! ¡Qué locura, man! ¡Oh, qué onda esta! ¡Ah! ¡Oh, qué onda! 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 Este cabrón va muy lejos! Este cabrón desapareció. ¡Y ahí es muy fuerte! Y me agarré un palo y anduve afuera a la bici. No te me escapais muy rápido, no te puedo seguir. No te me agarré lo aguanté abajo. No te me agarré lo aguanté abajo. Ohohoh. Ha ha ha. Ohohoh. Que si me vode. Ha ha ha. Canilla congelado. Está muy blanda la nieve. La va de repente, te saca la rueda delantera para cualquier parte. Si, la agarró. Hasta aquí, hasta donde tenemos que llegar, Marco? Hasta antes del Arenal. Hasta que andan fuerte estos cabrugon. Oh, que filete. En el Arenal. Como es que? Me hagas un parque. En el Arenal. En el Arenal. En el Arenal. En el Arenal. ¿Como sin eje? El eje suelto casi saliendo ¿La rueda de atrás? Oh que loco Hay una vaca por acá Oh Oh no Oh no Oh Oh Por poquito Oh como me aguanto Este brazo Filete Filete Técnico. Técnico. Roca. Me salí antes. Estaba campeado. Qué brígido. Un poco más arriba. Y hay que agrotarse. Más allá. Hay que andar con cuidado acá. No. Oh guan loco. Vamos a ricar. Motocross. Oh. ¡Oh! ¡Ahí sonó! Ahí para abajo. Se le hacen por arriba la lengua de piedra, por al lado. Pero por arriba la lengua, por la derecha. Esto es línea. ¡Oh, loco! ¡No! Voy a tratar de mantener menor velocidad. Yo creo que voy a tratar. ¡Woohoo! ¡Felete! ¡Se pasó la baja! ¡Oh, qué guática! ¡Dale, weón! ¡Máximo caro, man! ¡Máximo caro, man! ¡Estáis loco! ¡No tienes respeto mate afuera! Vamos a partir de ahí. Oh no No tenía más allá No me estoy caído para el lado ¡Muy divertido! ¿Dónde estábamos metido? Veníamos por ahí Estamos de locos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!